Con la propuesta del ministerio nosotros hicimos una jornada acá en la escuela que se llamó el juego de la calle y la convivencia vial y alumnos de tercero, cuarto y quinto salimos al patio mientras primero y segundo trabajaron con distintos profesores acerca de la temática. Bueno, los que estábamos acá en el patio miramos diferentes videos sobre el alcohol, los peligros que tiene, los peligros al conducir y demás. Y bueno, después del recreo miramos otro video que era de un accidente de tránsito. Y después nos dieron un cartón a cada curso con pinturas y colores para jugar con las pinturas y chorrear y crear cuando nos dieron un dibujo de pintores famosos para realizar el trabajo y después, una vez terminados todos los trabajos, los presentamos delante de todos los cursos y todos los profesores. Y conformaron con todos esos bocetos este mural que tenemos hoy de fondo. Sí, exactamente. ¿Y cuáles fueron las enseñanzas o los mensajes que ustedes han recepcionado a través de esa experiencia? Los mensajes serían tener precaución al manejar, prevenir el alcohol en exceso, tener cuidado, respetar las señales de tránsito. Asumir las responsabilidades. Si tomamos una copa de alcohol, bueno, pero si nos excedemos ya eso ya y conducir va a haber problemas, digamos. Y bueno, sobre todo es transmitir, que se haga conciencia. A través de todos los trabajos, ¿no? Que es lo que ustedes hoy están exhibiendo aquí en el patio de la escuela. Exactamente, o como dicen las frases que están ahí, aprender a mirar tus límites, el respeto, la conciencia, todo pasa por cada persona. Si todos ponemos un granito de arena, se van a reducir los accidentes de tránsito, menos problemas y demás. También respetar nuestra vida como la de los demás, porque si vos estás conduciendo alcoholizado o algo, estás poniendo en riesgo tu vida como la del otro.